¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, el FC Barcelona es ya campeón de liga de manera matemática. Su vigésimo séptima liga, el equipo Blaugrana venció por dos goles a cuatro al español, con tantos de Lewandowski por partida doble de Valde y de Jules Koundé. El FC Barcelona tenía que ganar para ser campeón tras la victoria del Ramari por una zona ante el Getafe y el equipo Blaugrana cumplió y consiguió la victoria en dicho partido. De esta manera, el Barça es campeón de liga cuatro años después. Pues muchas cosas han cambiado de este Barça respecto al último Barça que ganó la liga, en cuanto a plantillas sobre todo, con salidas muy importantes en este Barça. Ya no está Messi, ya no está Suárez, tampoco está Piqué, tampoco está Rakitic, jugadores clave en estos últimos años. Y también han cambiado cosas a nivel institucional, de Bartomeu a Laporta, y también en cuanto al staff en este Barcelona con la llegada de Xavi Hernández tras varias etapas con diferentes técnicos. Valverde ganó la última liga, luego llegó Setién, luego llegó Koeman y finalmente llegó Xavi para ganar la liga cuatro años después. Lo dicho, muchos cambios en este Barça y en este vídeo, si os parece, vamos a analizar las siete claves de este Barça campeón de liga. La primera de las claves es que el Barça ha sido el más regular de principio a fin. No era una temporada fácil para el Barça, ya de por sí con el Mundial de por medio, no era fácil para nadie por eso, pero es que el Barcelona también la afrontaba con una expectativa altísima tras hacer fichajes, tras las míticas palancas económicas ya, y tras una última temporada con la decepción de la Champions, cayendo en fase de grupos, luego en Europa League cayendo eliminado en la ronda de cuartos de final contra el Eintracht, en Copa tampoco consiguió avanzar demasiado lejos, y en Liga el Barcelona pues le costó su frío para entrar en puestos Champions, pero finalmente lo consiguió entrando como segundo en la clasificación en las últimas jornadas. No, Pesayo y el Barcelona afrontaron esta temporada con mucha ilusión, con la promesa de ganar títulos, como dijo Xavi Hernández en el ganter, y toda esa ilusión se vio frenada de primeras en la primera jornada de liga, con un empate 0-0 ante el Rayo Vallecano. Pesayo y el Barcelona luego poco a poco fue ingrescendo en esta liga, hasta finalmente alcanzar el liderato en la jornada 7 del campeonato, después de 836 días, el Barça volvía a ser líder en esa jornada 7, un liderato que perdió dos jornadas después, tras perder en ese clásico en el Bernabéu. Pesayo y el Barcelona no bajó los brazos y aprovechó la irregularidad del Real Madrid para marcharse líder antes del Mundial, consiguiendo dos victorias importantes y difíciles ante Valencia en los últimos minutos y ante Osasuna con remontada incluida, con un futbolista menos tras la expulsión de Robert Lewandowski. El Barça, por lo tanto, recuperó ese liderato cuatro jornadas después de perderlo y lo mantuvo hasta ahora, ¿no? Hasta la jornada 34, el Barcelona lo consiguió aguantar durante 21 jornadas seguidas, llegando a un total de 23 jornadas de las 34 disputadas como líder de la liga. Por lo tanto, esto demuestra que el Barça dio al equipo más regular, de principio a fin, y el que más garantías, mejores resultados ha tenido en esta clasificación. Cierto que hubo mucha crítica, sobre todo tras el Mundial, por el exceso de 0 a 1 o de 1 a 0, pero bueno, no dejaban de ser victorias importantes, que también valían para que el Barça ganara, quizá con el estilo un poco en entredicho, pero bueno, victorias al fin y al cabo en 10 de los 34 partidos que ha jugado el Barça esta campaña han sido victorias por 1-0-0-1, casi un tercio de las victorias han sido por este resultado, pero aún así esto demuestra que el Barça pues tuvo la capacidad para anteponerse ante momentos donde a lo mejor el equipo no estaba con tanto brillo como en otras jornadas y finalmente ir ganando los partidos y seguir hacia adelante. Esta temporada del Barcelona de momento suma 27 victorias, cuatro empates y tres derrotas. Solamente perdió ante Real Madrid en ese clásico, ante Almería y ante Rayo Vallecano, los tres partidos jugando como visitante en el Camp Nou, uno ha perdido un partido del Barcelona en Liga en esta campaña. También el equipo Blaugrán empató cuatro partidos, ante Rayo, ante Español, ante Getafe y ante Girona, pero aún así el Barça ha conseguido sacar partidos difíciles, ha vencido a rivales importantes como a Real Madrid, como Atlético de Madrid en dos ocasiones, a Real Sociedad en una ocasión, también al Betis, o sea que rivales exigentes que el Barcelona ha ido poco a poco superando para llegar a la jornada 34 ya como campeón de Liga de manera matemática, que tiene mérito, 14 puntos de ventaja respecto al Real Madrid, 16 puntos de ventaja respecto al Atlético de Madrid a falta de cuatro jornadas. Lo dicho, el equipo Blaugrán hizo una gran temporada, fue el más regular, fue el mejor de principio a fin y por eso es campeón, ni más ni menos. La Liga es el termómetro, que mide si estás haciendo una buena temporada de día tras día, jornada tras jornada, fin de semana tras fin de semana y el Barça ganando este título, además tan pronto demuestra que ha sido el mejor equipón de esta temporada en el fútbol español y también que las cuestiones extradeportivas que han ido apareciendo en esta campaña tampoco han conseguido influir al Barcelona, que se ha mantenido firme en esa lucha por conquistar la Liga hasta finalmente ganarla a falta de cuatro jornadas. Segunda clave, Ter Stegen de récord y la gran defensa, ¿no? El principal, quizá nombre propio de esta Liga en el Barça ha sido Ter Stegen, el hombre decisivo en el Barcelona en muchos partidos con sus paradas y también en cuanto a cifras con una gran cantidad de porterías a cero. Ter Stegen ha encajado 13 goles en 34 jornadas en ese partido ante el español después de que encajara goles en los últimos minutos de Puado y de José Lu se mostró un poco molesto por encajar esos tantos ya que obviamente pues esto un poco perjudica a su estadística pero el actual Zamora de la Liga, Marc-André Ter Stegen también ha dejado en 25 partidos de Liga su portería a cero o sea, solamente ha encajado gol en nueve de los partidos que ha disputado con este Barcelona igualando así el récord de mayor número de porterías a cero en el siglo XXI que tenía el Chelsea de José Mourinho en la temporada 2004-2005 un récord que puede superar quedan cuatro jornadas si acaba uno de estos partidos sin encajar o el Ter Stegen superará dicho récord y también ha superado el récord del club el récord que tenía Claudio Bravo de 23 porterías a cero en la temporada 2014-2015. Obvio que Ter Stegen es el protagonista por sus paradas y por su mejoría respecto a la temporada pasada pero también hay que destacar el gran trabajo defensivo de este Barcelona sobre todo con una defensa ya muy consolidada en el Barça Koundé Araujo Christensen-Balde la defensa titular de este Barça sin ninguna duda con dos jugadores que se incorporaron este verano como Koundé y Christensen al equipo la verdad que es que resultaron bien Koundé además también partiendo en ese lateral derecho una posición siempre un poco cuestionada en este Barça Koundé finalmente asumió pues que tenía que ser lateral derecho en esta defensa lo dicho Christensen un futbolista consolidadísimo la defensa del Barça no se contaba como que fuera a ser tan importante en el Barça pero vaya paso adelante vaya jugadorazo ha demostrado ser este futbolista que encima llegó libre al Barça desde el Chelsea una locura Araujo también se ha mostrado como uno de los mejores centrales del mundo por si alguien tenía dudas y va el derrumpido con mucha fuerza un futbolista que como el que no quiere la cosa en pretemporada irrumpió con mucha fuerza y le ganó finalmente la posición en ese lateral izquierdo a Jordi Alba o a Marcos Alonso así que a destacar esta defensa que también ha crecido mucho en este Barcelona y también el trabajo defensivo del equipo a todos los niveles un Barça muy solidario el cambio también de esquema a cuatro mediocampistas le dio más solidez aún si cabe al equipo blaugrana y todo esto pues sumado ha hecho que el Barça haga una temporada descomunal a nivel defensivo es el equipo que menos algo ha desencajado en liga gracias al trabajo de todo el equipo y sobre todo destacando a Ter Stegen como figura al igual que también a la ya mencionada defensa del Barcelona vamos a por el tercer punto clave en esta liga como es el regreso de un Pichichi un Pichichi que se llama Robert que se apellida Lewandowski y que el Barça necesitaba desde que se marchó Luis Suárez el Barcelona durante muchas campañas veía como sus goles los protagonizaban Messi y Luis Suárez de manera constante y como también pues los premios Pichichi lo ganaba casi siempre Messi aunque Suárez ganó alguno que otro tras la marcha de Suárez Messi fue un poco el encargado de tirar del carro en este Barça pero luego finalmente Messi también se marchó entonces el Barcelona a nivel ofensivo perdió mucho y se notó una barbaridad la temporada pasada aunque ficharon a Memphis Depay que aportó sus goles en la primera fase de la temporada pasada luego en enero llegaría Aubameyang que también sumó en este Barcelona el equipo Blaugrana echa en falta la figura de un delantero centro top de un Pichichi y por eso el Barça a este mercado recurrió a la llamada del delantero polaco Robert Lewandowski apuesta clara por parte del equipo Blaugrana de un delantero con cierto riesgo su fichaje ¿no? 34 años tiene Robert Lewandowski llegó al Barcelona por poco más de 40 millones de euros y llegaba pues con esa vitola de querer seguir ganando y también puede conquistar la liga española y marcar muchos tantos en la competición de España inició la temporada espectacular siendo importante marcaba goles prácticamente sin querer aunque luego después de aquello después del mundial sobre todo se notó en su rendimiento como bajó bastante ¿no? entre una sanción primero por esa expulsión luego también problemas físicos y además le costó reencontrarse un poco con esa capacidad goleadora que mostró a principio de temporada aunque en las últimas jornadas volvió a reencontrarse y a marcar tantos importantes para este Barcelona su año es digno de Pichichi lleva ya 21 goles marcados en esta liga de momento a 4 de distancia respecto a su principal perseguidor que es Karim Benzema que lleva 17 Lewandowski aparte de los 21 goles también ha dado 6 asistencias en 30 partidos sumó un total de 31 goles y 7 asistencias entre todas las competiciones números importantes de un delantero top en este Barcelona que ha sido clave en este Barça campeón sin ninguna duda sin goles no ganar los partidos y con Lewandowski es todo más fácil aunque no marcará gol siempre hacía un gran trabajo y un gran esfuerzo por el equipo además también siendo veterano con una plantilla muy joven en este Barça les vino bien tener a Robert Lewandowski quizás su asignatura pendiente para la próxima campaña es tener un poco más de regularidad tuvo un gran momento al inicio de temporada y otro al final pero en el término medio de la campaña echó el Barcelona en falta los goles de Robert Lewandowski al igual que también en varias citas importantes de esta campaña donde no consiguió aparecer el futbolista polaco aún así había que quitarle mérito a un futbolista que el Barça necesitaba hacía falta un pichichi y apareció Robert Lewandowski para llegar a este Barcelona y para ser importante hasta finalmente ganar su primera liga en España tras haber ganado ya varias en la Alemania cuarto punto los secundarios en el ataque también han sido fundamentales hablamos principalmente de tres nombres propios Dembélé, Rafinha y Pedri la verdad que es que en este Barcelona aparte de los goles de Lewandowski estos tres jugadores han sido clave en diferentes momentos de la temporada por ejemplo Pedri pese a su lesión ha hecho su temporada más goleadora en este Barça marcando seis goles en liga cuatro de ellos en partidos que el Barcelona ganó por 0 a 1 por 1 a 0 en rivales como Celta como Girono o ante Getafe llegó el propio Pedri para marcar el tanto de la victoria para el Barça y marcar goles que dieron puntos en un momento importante para el equipo blaugrana con un poco de falta de acierto a nivel ofensivo también ha sido clave Rafinha con este Barcelona con sus siete goles y siete asistencias en liga si sumamos entre todas las competiciones lleva diez goles y doce asistencias cumplió con lo que se auto impuso a sí mismo lo que se exigió que comentó en Cataluña Radio que quería hacer esta campaña diez goles y doce asistencias lo consiguió Rafinha con este Barcelona y apareció momentos en los que el Barça le necesitaba sobre todo con la lesión de Ousmane Dembélé Rafinha pues fue clave con el equipo blaugrana marcando en estos partidos en los que el Barça necesitaba sus tantos como por ejemplo ante Valencia ante Atletic Club pero también a destacar pues por ejemplo su aportación en los dos partidos antes del Mundial ante Osasuna marcó el tanto de la victoria ese uno a dos con un Barcelona que remontó con un futbolista menos y que de esta manera se garantizó ser líder durante el Mundial y luego también pues por ejemplo con la victoria del Barça ante el Valencia con un gol de Lewandowski en los últimos instantes la asistencia fue de Rafinha que apareció en este sentido así que Rafinha apareciendo para marcar y también para asistir es el máximo asistente del Barça en esta liga con siete asistencias en esta campaña apareciendo Rafinha ante la ausencia de Dembélé que también fue clave con el Barça pese a perderse pues tres meses de competición Pedri se perdió dos Dembélé tres pero no así cuando participaron aportaron en este Barcelona Dembélé suma cinco goles y cinco asistencias en esta liga en 21 partidos no está mal ha sido clave para el Barça ya no solamente por sus estadísticas sino también por lo que genera este futbolista al que el Barça ha hecho en falta así que estos tres secundarios Dembélé, Rafinha y Pedri han sido importantes para el Barça en diferentes momentos de la temporada también a nivel ofensivo más allá de Lewandowski también hay que mencionar a otros jugadores que han aportado en ataque como Ansu Fati marcando cuatro goles y dando cuatro asistencias recuerdo por ejemplo ese partido contra la Real Sociedad que fue el revulsivo del Barça o también Ferran Torres que ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia quizá su aportación no ha sido tan importante como la de los jugadores ya mencionados pero también hay que destacar la aportación de estos jugadores porque han formado parte han sido parte de este éxito del Barcelona en Liga con sus goles y sus asistencias pasamos al quinto punto el acierto de los fichajes ha sido un verano importante para el Barça como comentábamos las palancas económicas acabaron propiciando que el equipo blaugrana se gastara en torno a 150 millones de euros en jugadores que han sido claves en esta campaña a destacar a Lewandowski Kunder, Rafinha y Christensen los cuatro claves en el once del Barça esta temporada la verdad que es que sí han sido jugadores importantes al igual que también otros que han sido un poco más secundarios como Kessie o como por ejemplo Marcos Alonso pero que siempre se han mostrado preparados para aportar a este Barcelona un Barça que se gastó en torno a 150 millones de euros entre todos los fichajes que en invierno vio como la plantilla se debilitaba con la salida de Piqué que se retiró de Bellerini y de Memphis Depay el equipo blaugrana no tuvo margen no pudo fichar a nadie en el lugar de estos futbolistas pero pese a ello el Barcelona pues vio como tiene una mejor plantilla que la temporada pasada una plantilla de garantías que le ha servido para ganar la liga su gran debe es la Champions la verdad que es que en Europa el Barcelona no lo dio para competir sobre todo también hay que destacar las lesiones de algunos de estos fichajes en esa fase de la temporada destacar Koundé y Christensen que no estuvieron disponibles en partidos clave en Champions pero bueno pese a ello que destacar el acierto del Barcelona con el tema fichajes y también en un momento de cambio en el equipo blaugrana ante la ya anunciada salida de Matalemain a final de temporada y la reestructuración en los fichajes del verano pasado han sido efectivos para este Barcelona han dado rendimiento en gran medida y por supuesto que han sido también un punto clave para que este Barça mejore para que este Barça haya sido ya campeón de liga Sexto punto los veteranos se vuelven importantes y la ambición de los jóvenes la verdad que es que el Barça en estas últimas campañas tenía muchos jugadores jóvenes o bueno quizá ya no tanto pero que estaban llamados a ser importantes en este Barcelona como los líderes un poco del futuro en el equipo blaugrana hablo de Ter Stegen con 31 años que ya es uno de los capitanes del Barça hablo de Frenkie de Jong muy cuestionado en verano pero que ahora es indispensable en el medio campo del Barça no se concibe un medio campo del Barça sin Frenkie de Jong a día de hoy tiene 26 años Frenkie y lo he dicho fundamental al igual que también Osmand de Embele que también tiene 26 años otro futbolista que ya lleva varias temporadas en el Barça consolidado al igual que también Araujo 24 años también varias campañas en el Barça y lo he dicho quizá estos cuatro sean los llamados a ser un poco el futuro del Barça en cuanto a liderazgo en el equipo se marcharon jugadores importantes líderes en estas últimas campañas pero estos jugadores como que han dado un paso adelante en esta temporada siendo claves en el once del Barça y llamados a ser importantes también de cara al futuro Ter Stegen lo he dicho ya es uno de los capitanes pero es que también hay que mencionar que los capitanes pues han estado bien en esta campaña a destacar Busquets que ha sido el que más ha jugado de los cuatro capitanes sin contar a Ter Stegen obviamente Busquets ha sido clave en este Barcelona mediocampista indispensable para Xavi ha jugado prácticamente todo y casi siempre de titular también hay que destacar a Sergi Roberto o a Jordi Alba que quizá no han sido tan importantes para el Barça pero han estado preparados para la ocasión Busquets se marchará a final de esta campaña ya está anunciado y en el caso de Sergi Roberto ya renovado y de Jordi Alba pues le queda un año más de contrato habrá que ver qué pasa con ellos pero los capitanes los veteranos de este equipo futbolistas que lo han ganado ya todo con este Barça han demostrado esta campaña pues también estar preparados para ayudar al equipo asumiendo ese nuevo rol que han tenido un poco en esta campaña un rol que también ha sido provocado por la ambición de los futbolistas jóvenes que también están llamados a ser los futuros líderes de este Barça hablamos de Pedri con 20 años hablamos de Gaby con 18 o esta temporada que rompió también con mucha fuerza Alejandro Valde con 19 son jugadores jóvenes llamados a marcar una época en el Barça su ambición ha servido para que el equipo Blaugrana también diera un paso adelante en busca de la liga son futbolistas que nunca han ganado una liga con el Barça y que esta campaña ha demostrado sus ganas de ser campeones con el equipo Blaugrana en ciertos momentos así que por supuesto que su aportación ha sido clave con este FC Barcelona así que hay que destacar también un poco el papel de los jóvenes y la ambición de unos futbolistas que están cada vez más consolidados en el equipo en definitiva Xavi también ha contado con la cantera y con esta plantilla joven con esta mezcla entre capitanes jugadores que ya llevan unos años en el Barça y que están llamados a ser líderes y jugadores jóvenes cada vez más consolidados en este FC Barcelona esto sumado a los fichajes ha sido un poco la clave de este Barcelona en cuanto a plantilla una buena confección de plantilla que finalmente ha sido de garantías y que le ha dado sus frutos al Barça con esta liga y también con la Supercopa de España ganada y el último punto importante en esta liga el séptimo es el aprendizaje de Xavi y de todo su staff cuando Xavi llegó al Barça en el alzacatarí la verdad que es que llegó ya con esa experiencia previa habiendo ganado títulos pero obviamente el desembarco en un equipo como el Barcelona como dice Xavi el más difícil del mundo no fue sencillo la temporada pasada fue difícil para el Barça ya desde la llegada de Xavi el equipo estaba en mal momento tocó reaccionar y remontar en liga para finalmente el equipo blaugrana celebrar la clasificación en Champions como todo un logro no pudo ser para el Barça ni en Champions cayendo en fase de grupos y en Europa League cayendo en cuartos ni en Copa que cayendo contra el Atleti que en octavos ni tampoco en liga lo dicho que llegando a puestos Champions pero poco más en esta campaña se esperaba que el Barça fuera otro equipo que el Barça fuera diferente tras las incorporaciones los fichajes en el primer proyecto de Xavi Xavi prometió títulos y finalmente el equipo pues mejoró dio sus frutos y fue creciendo en esta campaña cierto que tuvo pequeñas lagunas en cuanto estilo en cuanto juego con los 1-0 o 0-1 pero bueno también creo que todo ha sido un aprendizaje para Xavi lo vimos por ejemplo con el esquema de 4 medios cambiando un poco su idea en este Barcelona y también un poco yo creo evolucionando por un entrenador que ha pasado de ser tan teórico a ser más práctico en base a la experiencia a los palos a las eliminaciones sobre todo en Europa lo dijo Xavi es la asignatura pendiente del Barça para la próxima campaña pero bueno al fin y al cabo yo creo que en términos generales ha sido una buena temporada para el Barça una temporada que ha dado más prestigio a Xavi Hernández y una temporada que también le sirve al equipo blaugrana porque estas victorias consolidan el proyecto y también el trabajo realizado así que bueno el aprendizaje del staff ha sido notorio en esta campaña y también esto ha ayudado a que el Barça sea campeón de liga así que así el Barcelona ha llegado a ser campeón de liga estas son un poco las 7 claves que resumen como el Barça lo ha conseguido veremos a ver de cara a verano como evoluciona este proyecto pero por supuesto que es importante ganar títulos y esta liga seguro que va a ser clave para el presente y sobre todo para el futuro del Barcelona y me gustaría saber qué opinas tú acerca de estas 7 claves qué tan parecido también cuáles son tus claves de esta liga del Barça te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós